¿Para que me ponga mi guitarra? Una muchacha de yo, una guitarra Para poder cantar Oye, esta güey así no había ¿Para que me ponga mi guitarra? ¿Para que me ponga mi guitarra? ¿Para que me ponga mi guitarra? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!